Otra vez, sé que a volver será mejor No permitas que este sueño se nos rompa en dos Ya no en dos, en dos Ya mi amor, ya no en dos A poco, vente Pensaré que aquí serán tus labios hoy Y lloraré cada noche por tu amor Dice que no puedo vivir en soledad No puedo reír si tú te vas Hay una parte de ti que no recuerde Dios ¿Y cómo sería el mundo sin tu amor? Si en cada segundo habrá dolor No quiero pensar o no dejar de oír tu voz Podríamos intentarlo otra vez Yo sé que a volver será mejor No permitas que este sueño se nos rompa en dos Ya no en dos En dos Mi amor Ya no en dos No puedo creer No puedo creer Yyyy ¡Oh, shit!